La política del desarme en este gobierno de la Bogotá Humana ha incidido enormemente en la lucha frontal contra la violencia y el homicidio. Por eso hoy nos encontramos aquí promocionando esta política. Han entregado armas que son armas letales como munición, explosivos, lanzagranadas, etc. A cambio de que la gente que voluntariamente trae estas armas reciba un bono en Mercados Éxito para aseo o mercado por 100, 200 o 300 mil pesos. El desarme nos conlleva a una sana convivencia. Quiero seguir invitándolos a que participen en todos los programas que tiene la administración local, nuestra Usme Humana, nuestra Bogotá Humana.